En Bogotá se viene cumpliendo la Copa Élite, Canal Capital transmitirá este evento desde la próxima semana. Caterpillar es protagonista. A pesar de ser un torneo de formación, la Copa Élite muestra como los equipos de jerarquía también se imponen. Apretado mucho en la mitad, creo que todo el juego pasó por ese sector del campo. Lo único que creo que podía hacer era una individual de resto del partido muy cerrado. La experiencia de Caterpillar hizo que pasara por encima de un grupo joven, pero con muchas ganas, Marsella. El gol de Guzmán confirmó el favoritismo de un equipo que por nombre es uno de los populares en la ciudad. Aunque el partido fue ganado por los amarillos con un solitario gol, demostró que Caterpillar es uno de los favoritos en el torneo.